La manera de mentir. Me gustaría que nos dirigieras al segundo tema, porque yo sí estoy muy encabronado con ese tema. ¡Arráncate! Ahí te va. Una comisión independiente que investigó la pandemia del COVID, gente súper chingona, ¿eh? Los mejores epidemiólogos de México, académicos, científicos de verdad, pero también está José Ramón Cosío y está una historiadora y una socióloga. Gente muy chingona se dedicaron a investigar las mentiras gigantescas que nos dijeron durante el COVID y las pésimas decisiones. Y la conclusión, Ana, Amado, me parece brutal y me parece brutal que este país no esté incendiándose después de saber que 300 mil muertes fueron evitables. 300 mil muertes, dice el reporte de las 800 mil que generó el COVID. 300 mil muertes no tienen que ver con temas estructurales previos a la pandemia, no tienen que ver con lo que pasaba antes de la pandemia, tienen que ver directamente con las malas decisiones del gobierno. Me parece que si en este país no aprendemos a hacer memoria y a guardar esos temas para castigarlos con votos, nunca vamos a hacer una democracia, de verdad. Si se nos olvidan estas cosas... Oiga, ¿me permiten citar a Xochitl? Por favor. Xochitl ha dicho algo, lo dijo en el debate y lo ha dicho en otros momentos, y lo hice tres veces. Entonces, mexicano, despierta, despierta, despierta. Este informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID nos está diciendo algo muy relevante. Despertemos y estamos a 30 días de no solo despertar, castigar con nuestro voto a este gobierno inepto. Porque este informe lo que exhibe es que el gobierno más inepto, incapaz y estúpido que ha tenido este presidente, este país, nos tocó durante la peor crisis de salud de la historia moderna. Se conjugaron dos factores terribles que llevaron a un exceso de mortalidad. Porque si bien fue una crisis global de salud, que acarrió cientos de miles de muertes o millones de muertes, en este país se llevó de la peor manera posible. A ver, hay que echar atrás el cassette y recordar que por ahí del febrero, enero, febrero del 2020, cuando veíamos que en Asia ya estaban en crisis y que en Europa los países ya estaban todos lockdown, que estaban encerrando a la gente porque tenían encima la pandemia, en México el presidente y su equipo estaban en el, no, no pasa nada, no, eso. Abrácense. No, el presidente dijo, es un virus, es un virusillo que no va a llegar. No va a pasar nada. O sea, lo veían, tuvimos el tiempo, número uno, tuvimos el tiempo para llegar a hacer, imaginar cuando eso llegara a nuestro país y prepararnos con tiempo. Si bien no podíamos evitar que llegara, sí podíamos tener mejores condiciones para recibir algo que iba a llegar eventualmente, ¿no? Una de las cosas que señalan en el informe fue esta, esto que repitió tanto el criminal, el mengele mexicano que es Hugo López-Gatelli. Doctor Muerte. Doctor Muerte. Es, quédate en casa. Ese mensaje que recibió la gente es, no vayas a los hospitales, quédate en casa. Y ahí murió la gente. Y ahí se murió muchísima gente. La otra es, ellos como eran seres, puta, superiores, este, celestiales, no usaban cubrebocas. El cubrebocas tiene muy poca utilidad. Segunda, este, error criminal, ¿no? Negligencia criminal, ¿no? Y esto de decir, detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo, que una estampita nos va a salir, no se nos hace nada. Comiendo en Oaxaca con una señora dice, ustedes sigan saliendo, no pasa nada. El impacto que tuvo eso en la gente, por eso yo estoy seguro que la mayoría de las personas que tuvieron, en donde hubo un exceso de mortalidad, fue gente que le creyó a estos criminales, gente que los apoyaba. Y miren, ¿cómo les pagaron? Es decir, algunos de tus familiares que murieron por COVID, murieron porque hubo una campaña de no pasa nada y que hizo que al menos 300 mil personas murieran de más. Al menos, cuando dijo este imbécil que 60 mil personas iban a nacer una tragedia. Y luego hizo sus 20 mil pinches maromas. Hay dos datos que me parecen brutales en el reporte, que tienen que ver directamente con quién sufrió más. Y fueron los pobres. Los pobres fueron los que murieron en su casa, sin atención. Y los pobres fueron los que además sufrieron un dato que me parece brutal, que es la muerte de jóvenes. En el mundo, dice el reporte, el promedio de mortandad era parecido al de México en términos de quién moría más. La gente mayor con cierto tipo de comorbididades. En México, el promedio, si no mal recuerdo, es de 35% de personas menores a 60 años que murieron. Cuando el promedio en el mundo es de 20%. Es decir, México tuvo uno de los peores manejos de muerte de jóvenes, de personas que no debían haber muerto porque no tenían las condiciones para morir. No, no tenían comorbilidades o no tenían... Y lo segundo que me parece brutal, lo pone en el reporte, es tres decisiones que fueron fundamentales que se estaban tomando en ese momento. La desaparición del Seguro Popular por el fallido Insabi, la destrucción del sistema de abasto de medicinas y el desmadre que organizaron con el tema de las vacunas. Esas tres decisiones de política pública del gobierno del obradorato son directamente responsables de miles de muertes que no debieron haber sucedido. Absolutamente. Y a ver, quiero decir algo, porque este informe es muy claro al decir que se subestimó al virus. O sea, por eso yo me voy al antecedente de lo vieron venir y no hicieron nada. Y el presidente, y muchos lo calificaban, no, es que le quiere dar serenidad a la población y no alertar para no provocar pánico. No, la verdad es que el presidente se dedicó todo el tiempo a subestimar el virus. Ojo, como subestiman el tema de inseguridad en este país. La violencia. Como subestiman la violencia, como subestiman el tema de la deserción escolar y la grave crisis de educación que tenemos en este país cuando, ojo, ya no se va a medir cómo estamos frente a otros países, ya no va a haber prueba PISA en México, ya estamos a ciegas, ¿no? Todo lo subestiman. La crisis del agua, por supuesto que la subestiman. La crisis de desaparecidos, la crisis económica, la crisis de inflación, la crisis con la gasolina, la crisis del huachicol. Todo lo subestiman. Eso mismo hicieron con el virus. Ese es el origen del problema. Es un gobierno que no atiende la realidad. ¿Y por qué hago mucho énfasis en esto, queridos amigos y amigos que nos siguen en este momento? Porque la candidata al oficialismo hace exactamente lo mismo. La candidata al oficialismo lo hace cuando tiene la oportunidad de exhibirse en medios de comunicación, cuando tiene la oportunidad de exhibirse en algunos foros, y también lo hace en los debates. Subestima la realidad. Pero el acto más cínico de subestimar la realidad fue cuando supuestamente iba a firmar con el Episcopado Mexicano el Acuerdo por la Paz, cuando llegó y les dijo que el diagnóstico que habían hecho, no la iglesia, cientos de miles de ciudadanos y muchísimas organizaciones de la sociedad civil, era un diagnóstico pesimista. Es decir, ella niega la realidad. O sea, no podemos apoyar a una candidata que parte de una realidad imaginaria, que no existe. Eso hicieron en el COVID. Y ese fue el origen del problema. Subestimar al virus. Pero después, ¿qué hicieron? Decirieron, vamos a centralizar todas las decisiones. Y quitaron a los organismos encargados del análisis de la salud en nuestro país, porque hay quien era responsable de eso. ¿Y qué dijo el presidente? Lo centralizo yo. Y pongo un perverso, que es Hugo López-Gatell, que eventualmente va a pagar con cárcel lo que hizo durante la gestión de esta pandemia, y que ha hecho también otras materias, a que nosotros lo decidamos y lo controlemos. Y después, ¿qué hizo? El austericidio criminal que han aplicado en todas las materias, pero que en materia de salud es doble y triplemente criminal. Previo a que llegara el virus a México, ya habían desmantelado el sistema de salud. Ya lo habían desmantelado. Ya habían quitado el seguro popular. Ya habían quitado los presupuestos de atención al tema de la salud de nuestro país. Y llegó el peor virus de la historia moderna, que atacó a todo el mundo en el peor momento, cuando nuestro sistema de salud estaba en las peores condiciones. O sea, todos son actos, es una cadenita de hechos, que la verdad es que llevaron a esta desgracia. Y que creo que este informe, si no lo han estudiado, queridos amigos, denle una leída, vale la pena. Porque en verdad necesitamos indignación para castigar con nuestro voto el 2 de junio. Hay una cosa que me parece muy interesante, que es la comparación. Yo era contralor de la SED cuando llegó el H1N1, ¿se acuerdan? Sí. De esta epidemia. ¿2009, no? ¿2009 qué? 2009, sí. 2008, 2009, no me acuerdo. Estábamos en el apocalipsis de la crisis económica y, madres, nos cae la H1N1. La acusación al gobierno de Felipe Calderón era exactamente la contraria. Pinches exagerados, no puede ser, las consecuencias económicas. Y yo me acuerdo que el secretario de salud dijo en una reunión, prefiero que me acusen el resto de mi vida de ser un pinche exagerado, pero salvar vidas, y que haya consecuencias económicas que vamos a tener que pagar, a que me acusen de ser un negligente que provoca muertes. Este gobierno es exactamente al revés. Prefiero mantener la fantasía de que todo está toda madre, de que mi gobierno es una maravilla, de que aquí todo el mundo vive feliz, y ser un irresponsable que niega la realidad a afrontar las consecuencias. Es decir, para que quede clarito, este gobierno prefiere su imagen que la vida de las personas. Así de fácil, ¿eh? Lo mismo está pasando con el agua. El salir a decir, el que le hace de jefe de gobierno al presidente salir a negar la crisis del agua, tiene como consecuencia directa que la gente diga, ah, pues a toda madre. Entonces, no hay crisis del agua, entonces puedo seguirla gastando, y eso acrecenta las crisis, las hace más graves, las hace más profundas. Como ya dijo Ana Lucía, eso pasó en el COVID. El negar la realidad, el no tomar medidas drásticas, el tratar de mantener la ilusión de que todo va a toda madre, provocó muertes. Este gobierno prefiere su imagen a la vida de la gente. Pero adicionalmente, bueno, la gente cree que estos güeyes dijeron, ah, que se mueran, no. Aparte de ser perversos, con eso que dices, solo con que se mueran, bueno, alguien tendrá que morir, no te preocupes, ni modo, son pendejos. O sea, aparte de perversos, son pendejos. Yo creo que la crisis del COVID se le salió de control. Totalmente. Y ya me imagino yo diciéndole, ¿cómo vamos? Pues que morían 1800 personas diarias. Decías, puta, ¿qué pasa? O sea, era una verdadera locura, y seguían manteniendo la estupidez de este güey decir que yo no voy a usar cubrebocas porque yo soy un pinche ser superior, cabrón. Yo me voy de vacaciones. Yo, este, y a mí me vale madre. Les dio COVID. Y le dio tres veces y casi se muere. Tres veces, casi muere. Pero, es lo que yo no puedo concebir. Si tú te quieres morir, igual que pinche en oro, te quieres morir por pendejo, muérete tú, cabrón. Pero no me involucres a la gente. Hubo muchísima gente que murió por creerles a estos hijos de él. Sí. Oigan, a ver, pero dígame una cosa. Medalla de oro. Ok. Mención especial. Mención honorífica para la más inepta en lo local, en el manejo del COVID, que fue Claudia Sheinbaum. Sheinbaum. Dice el reporte. Dice el reporte. En la Ciudad de México, sí, fue la zona más mortal durante la segunda ola de la pandemia, que fue temprana, porque fue del diciembre del 2020 a enero del 2021. Del global de muertes, del global de muertes en todo el país. La Ciudad de México concentró el 24% de las muertes con algo, con estrategias estúpidas. Y la misma Xochitl Galvez se lo dijo a Claudia Sheinbaum en el primer debate, con el uso de ivermectina, que fue medicamento para piojos. Sí. Con el uso de cifras falsas, con esta idea de que quédate en tu casa, quédate en tu casa y esa es la solución, quedarse en la casa. Y es más, Claudia Sheinbaum que presume, porque yo he visto a muchos propagandistas del régimen, especialmente del proyecto de Claudia Sheinbaum, diciendo que ella tuvo un manejo impecable durante la pandemia. Es increíble. Y que se diferenció de López Obrador. Pero hay que recordar a Claudia Sheinbaum, que fingía que se ponía el cubrebocas para darnos la imagen de que ella sí se cuidaba y que daba el mensaje a los ciudadanos de que había que usar el cubrebocas. Y cuando llegaba a los eventos con López Obrador, se lo quitaba, ¿no? Sí, para que no fuera. Porque la señora se tenía que cuadrar con la imagen presidencial. Esas cosas hacía. Pero, ¿qué decisiones tomó Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, entre otras, darnos medicamentos a los capitalinos que no habían sido aprobados por Cofepris y que no eran medicamentos que atendían el problema del COVID en los ciudadanos? Entre ellos, la ivermectina, que fue un medicamento que lo usaron como si fuéramos conejillos de indias en esta ciudad y que sirve para atender otros males, pero no el COVID. Ese fue uno de los grandes errores que cometió Claudia Sheinbaum, quien ya demostró que ante una pandemia es sumamente incapaz. Lo hizo en la Ciudad de México y es donde fue más mortal el COVID. Ahora, fíjate, busqué ahorita el dato. Tú dijiste 24% de las muertes. De la segunda ola. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene el 7.3% de la población total del país. No la zona metropolitana, la Ciudad de México. 7.3% de la población de todo el país. Es decir, tres veces muertes en proporción con su población. Es decir, es tres veces inepta en el manejo de una pandemia. Murió tres veces más gente en la Ciudad de México que en cualquier otro. Es que las farsas, es que me explicaba una amiga que es psicóloga que la mente nos hace este truco de tratar de dejar atrás en el pasado lejano momentos tan duros. Y ese es el truco que nos está jugando el tema de la pandemia. Parecería que fue hace como 20 años, ¿no? Fue en este sexenio. Y yo me acuerdo de esta farsa que movían todos los días de todos tienen una cama. Y esta farsa la mantenían con galerones gigantescos, con camas, sin nada. Pero camas. Pero además la mantenían con niveles brutales de rechazo en todas las clínicas. Es cosa de preguntarle a cualquier familia que tuvo un enfermo grave de COVID, el viacrucis que era, encontrar un lugar en el que te recibieran a tu familiar. Sí. ¿Para qué? Para mantener esta farsa de que todos los que sí llegaban tenían una cama. Sí tenían cama, pero no tenían nada más que una cama. Entonces, farsa tras farsa para mantener la imagen de vamos bien. Ese es el obradorato. Ese es este aparato de publicidad que no gobierna, que se dedica simplemente a mantener su imagen y le vale madre la vida de la gente. Otra cosa que hay que recordar es que es una auténtica hija de la chingada, de veras, y lo digo con todas sus letras, es México tuvo el primer lugar mundial de personal médico muerto por COVID. Es decir, muy héroes y la chingada, pero los dejaron morir. Sin instrumentos. Los dejaron a su suerte, sin cubrebocas, sin el material. Sin vacunas. Y esta gente que se rompió la madre de veras por salvar vidas, muchos de ellos murieron, muchos de ellos dejaron familias. Y ¿sabes qué? El pago de este gobierno es el abandono al sistema de salud. ¿A quién madreaban los familiares de pacientes cuando estaban frustrados porque su familia había muerto? A los doctores. A los doctores. Tuvieron que aguantar. Se rompieron la madre, algunos murieron y todavía los madrearon por eso. Porque el pinche gobierno les echó la culpa a ellos de manera indirecta. El primer frente que tenían eran los médicos. Y eso de veras a mí sí me indignó muchísimo. Se murió la mayor cantidad de gente, de médicos en este país. Ojalá, ojalá en verdad que todo ese sector otra vez despierten, despierten, despierten y hayan conservado esa indignación para que con su voto, que es uno de los únicos instrumentos que tenemos para castigar o para premiar o reconocer a los gobiernos, en verdad lo utilicen el 2 de junio. Pero déjenme irme al tema de los niños, porque este informe también dice que hubo 215 mil huérfanos, huérfanos fruto del mal manejo de esta pandemia. Pero si a los huérfanos de la pandemia, por el mal manejo, por la negligencia criminal del gobierno, sumamos a los huérfanos de la violencia en este país, podemos afirmar que a lo largo y ancho de este país estamos llenos de huérfanos, responsabilidad de este gobierno que niega la realidad y no la atiende porque está nada más en la imagen, en cómo conservar su imagen. Y si a eso le sumamos que también hay niños víctimas, como los 13 mil 400 niños víctimas de la violencia, que han muerto víctimas de la violencia criminal en este país, te puedo decir que, digo, ayer que fue Día del Niño, podemos afirmar que ser niño en este país es sumamente, es una desgracia, es una adversidad, es una condición de desventaja terrible. Es el peor momento para ser, el peor sexenio para ser niño en México, el peor sexenio para ser mujer en México, el peor sexenio para ser mexicano en México. ¡Joven! Ahora déjame... Para ser mexicano, o sea, no ha habido un peor enemigo para este país que te cago. Déjenme enlazar esto porque hay corresponsables y el corresponsable número uno de estas tragedias del gobierno es el peor congreso de la historia democrática de este país.